Retomando con el videoclip anterior, ha llegado el momento en el que vamos a resumir la información que conectamos a través de Power Pivot. La misma está en la tabla 1, tabla 2 y tabla 3. Antes de pasar a generar este informe, si yo tengo aquí la pestaña nueva de Power Pivot, miren que la misma me permite cambiar, entrar, generar diferentes relaciones si quisiera y devolverme directamente a Excel a hacer ya ese informe o ese análisis a través de la tabla dinámica, el segmentador de datos o básicamente lo que yo esté trabajando directamente en la herramienta. A diferencia de Power Query, que me pide que cierre Power Query el editor para volver directamente a Excel. Entonces, aquí vamos a seleccionar algunos elementos de las tres tablas para que se den cuenta ustedes que generamos una relación correcta. Entonces, yo lo que quiero traer primero va a ser las unidades, las voy a llevar a valores. Se han vendido en total 33.874 unidades. ¿Qué representantes vendieron esas unidades? Entonces, miren lo fácil que yo voy a ir generando el ejercicio, tabla 2. Entonces, le voy a decir que aparte del representante, quiero ver la región en la cual esos representantes debían haber hecho las ventas correspondientes. Entonces, aquí en este caso llevamos una tabla dinámica con tres campos. La región, el representante y las unidades de venta de ese representante. Si quisiera agregarle un campo más, le puedo seleccionar la tabla 3 y decirle la descripción. Aquí ya me va a mostrar de la región qué celular se vendió y quiénes lo vendieron. O básicamente puedo invertir esa descripción que me quede debajo del representante y voy generando. La región, el nombre del vendedor y los dispositivos vendidos por ese vendedor. Aquí sucede algo muy interesante y es, primero pues vamos a cambiarle los rótulos que ya normalmente pues nosotros sabemos cómo trabajarlo. Aquí vamos a quitarle etiquetas de fila y lo vamos a llamar región y representante. Voy a poner un poco más ancho aquí la columna y ya tengo representante por región. Miren que si yo vengo acá y le doy botón secundario o clic derecho contraer todo el campo, me genera unos totales de esa región. Pero, si yo expando nuevamente el campo o los campos, me doy cuenta que aquí en el este no hay un subtotal como tal. Si quisiera poner algún subtotal, me puedo ubicar dentro de la tabla dinámica para que me habilite la pestaña contextual diseño. Y en lo que corresponde con el grupo diseño en subtotales, le voy a decir que me muestre todos los subtotales en la parte superior del grupo. Y ahí me va a decir que la región del este vendió 5,614, Agustín Reynoso vendió 368, Arturo Franco vendió 224 y así sucesivamente ya voy teniendo un análisis muchísimo más rápido. Aquí vamos a hacer un ejercicio y es, por ejemplo, que queremos saber cuántos celulares vendió Bruno Puente y en qué región vendió dichos celulares. Entonces, yo simplemente voy a, para hacerlo más rápido en el video, voy a ingresar un segmentador de datos por representante y voy a buscar a Bruno Puente. Entonces, ubico aquí mi segmentador de datos, esto está por orden alfabético, le digo Bruno Puente y rápidamente me doy cuenta que Bruno Puente vendió sus celulares en la región sur. Para que esto me quede más fácil el análisis correspondiente, le voy a dar clic derecho, botón secundario de nuestro mouse y le digo que quiero ordenarlo de mayor a menor. Ahora bien, otra pregunta que nos pueden hacer, ¿cuáles son las 5 referencias más vendidas? Entonces, las 5 referencias más vendidas, que ya no doy cuenta que son estas, serían Blue Advance, iPhone, Samsung Galaxy 5S, Moto G Plus y Alcatel One Touch. Entonces, selecciono, puedo decirle que estas son las 5 unidades más vendidas y ahora bien, ¿qué cantidad vendió de esas unidades? Entonces, si selecciono esto acá, automáticamente la suma me dice que vendió 245 unidades, lo resalto. Pero también me pueden hacer una pregunta y es que me diga que qué porcentaje del total de las ventas representan esos celulares o el celular más vendido de Bruno Puentes, etc. Entonces, yo puedo venir y aquí en unidades, arrastrar de la tabla 1 nuevamente unidades y aquí no que me quede como unidades, sino como el porcentaje del total general. Y simplemente lo que haría con estos datos de la columna F del porcentaje del total general es, botón secundario, mostrar valores como porcentaje del total general. Y aquí me puedo dar cuenta que, básicamente, si hablamos de la región sur, que representa el 100% solo para este análisis, porque estamos viendo solo la región sur, puedo darme cuenta, por ejemplo, que si represento esto de mayor a menor, lo ordenamos de mayor a menor, me voy a dar cuenta que el Blue Advance representa el 28,44% solo de la región sur. El celular menos vendido es el LG Nexus 5X, representa el 1,25%, en este caso, de la región sur. Ya puedo venir y decirle que me borre ese segmentador de datos y aquí me aparecen señalados Samsung Galaxy S5, Blue Advance 5. ¿Por qué? Pues porque claramente otro vendedor pudo haberlos vendido. Entonces, yo puedo desplazarme a la parte inferior de la tabla dinámica e ir buscando directamente en otras regiones, norte, y hacer comparaciones, análisis diferentes de todos los vendedores que han vendido este dispositivo móvil. Y es así como podemos encontrar nosotros una manera muy sencilla de entrar a hacer un análisis de datos. Si quisiera, puedo venir y quitar los representantes y seleccionar básicamente de las regiones cuál es el celular que más se ha vendido en cada una de las regiones. Me doy cuenta que en la región del este es el Blue Advance, en la región norte es el Blue Advance, en la región oeste es el Blue Advance, y en la región sur es el Blue Advance. Y así me voy a ir, en este caso, pudiendo fijar cuáles son los celulares con más ventas, los celulares con menos ventas, y hacer los diferentes análisis. Miren que aquí el porcentaje del total general está representando básicamente el 16,57% del este, norte 35,94, oeste 30,05, sur 17,44, lo que sumaría directamente el 100% de ventas. También puedo quitar la región y poner los representantes e ir trabajando y haciendo correspondientemente los análisis que se necesiten, ver cuál es el vendedor con más ventas. Entonces rápidamente, botón secundario, contraigo todos los campos y le digo que quiero que me los ordene de mayor a menor. Me voy a dar cuenta que Sagrario Silva es quien tiene más unidades vendidas con 1,350 y aporta el 3,99% del total general de las ventas. Y puedo desplazarme a la parte inferior o invierto el orden, le digo de menor a mayor, Teresa Rivero es la que menos vende con 207 unidades y 0,61%. Y así podemos ir jugando con los datos y haciendo todos los análisis correspondientes para poder llegar a tomar mejores decisiones.